De un estudio comandado por científicos del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, podría surgir un nuevo tratamiento para la depresión clínica en mujeres. El posible hallazgo del vínculo hasta ahora desconocido entre una proteína de las células gliales del cerebro y la depresión se habría dado mientras experimentaba con ratones para estudiar la inflamación del tejido nervioso producida por traumatismos cerebrales. Al extraer una proteína de un tipo de células inmune del cerebro de los ratones, los científicos hallaron que estos roedores tenían menos motivación. Establecida la sospecha, los científicos empezaron a estudiar el caso en seres humanos, pero en vista de que a las personas no es posible sacarles la proteína, entró en juego el hecho de que hay dos variantes de esta, una presente en el 70% de la población y otra en el restante de 30. Las mujeres que tenían el receptor minoritario, ese 20-30% de la población, tenían cierta protección frente a desarrollar depresión comparado con las mujeres que tenían la variante mayoritaria. El Instituto Pasteur aclara que con el hallazgo no se van a poder explicar todos los casos de depresión en mujeres, pero sí es un aporte a entender cómo se induce. Asimismo, podría permitir trabajar en un tratamiento más personalizado para determinados casos.